Ahora todo es más barato, sana sana me lo confirmó Lunes y jueves con el veinte por ciento, sana sana me lo comprobó En todas las medicinas, sana sana me lo confirmó Tu feco forte de dieciséis con ochenta a cinco con noventa y nueve Digues total forte de seis a cuatro con tres centavos Nido uno de dieciocho con noventa y cuatro a quince con sesenta y siete centavos Increíble, ahora el lunes y jueves, todas, todas, todas tus medicinas son las más baratas La farmacia de los precios bajos Compruébalo